Las fiestas de independencia comienzan a tomar forma, muestra de ello es que el Comité Cívico Departamental ya tiene organizado el inicio de la celebración de las fiestas patrias. Iniciamos nuestra fiesta cívica el próximo 2 de septiembre, vamos a arrancar con lo que es la inauguración del mes cívico en el municipio de Chalchuapa. Diferentes instituciones están coordinando esfuerzos para desarrollar diversas actividades en el marco del mes cívico y la Policía Nacional Civil ya está preparada para cubrir todos estos eventos. Para el 5 de septiembre se realiza una actividad significativa que cada año se desarrolla. Tenemos un efectivo de 80 elementos policiales, de los cuales, como dijo el señor gobernador, necesitamos que la población con sus vehículos quede libre ese espacio donde va a ser recorrido de los desfiles, tanto del parvulario como el del 15 de septiembre. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación va a generar alguna serie de actividades, el Comité Cívico va a generar también con el apoyo de otras instituciones, no significa que están invitados solo los estudiantes, están invitados familias completas a participar de esta actividad porque la fiesta de la independencia es una fiesta de todos. La Alcaldía Municipal de Santa Ana también se hace presente para este mes cívico. Para el próximo 20 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, que se desarrollará en el municipio de Texistepeque. Para este próximo 2 de septiembre darán inicio las fiestas cívicas y la inauguración se realizará en el municipio de Chalchuapa. Con imágenes de José Polanco y Asenir Ramos, ATV Noticias.